Lo primero que vamos a hacer va a hacer descargar la carpeta que he dejado en la descripción Vale, ahora abrimos el programa, este ANCMD, damos que se actualice, ponemos forceinstalldir.cssz se crea una carpeta, aquí, ahora ponemos update 90 validate, le damos, pero no me va a dejar, así que ponemos login anonymous y volvemos a poner lo mismo que antes Entonces ya empezará a descargar, lo voy a poner en cámara rápida para que tarde menos ahora ponemos update 90 mod 0, y volvemos a poner update 90 validate, empezará de nuevo a descargar voy a volver a poner cámara rápida para que termine antes una vez haya acabado, lo que vamos a hacer va a ser ya una ventana esta, sms, entramos en la carpeta que vamos a crear, y abrimos el archivo hlbs, ponemos condición 0, cogemos el mapa que quiere que empiece, por ejemplo, duds, o dundo, a ver que ustedes prefieren el número de slots, la persona que quiere que entre, el puerto, el servidor, por ejemplo, type B, los puntos, y el puerto S, y la record, que por ejemplo va a ser 1, 2, le damos y empezará esta ventana, alguna vez si no funciona, pues lo único que tenemos que hacer, volver a dar nos sale la guía vio el error, la moda va a iniciar, y ya sale ahí esta la IP del puerto, condición 0, las enlots, el tiempo ya encendido está en la consola, del servidor, ahí pueden meterlo como mando, analítica, para usar todo completo con esto espero que os haya ayudado y si queréis podéis darle a a like al video y suscribirse al canal ayudará a todos para todos para todos los a a a a a a a a Gracias por ver el video.